A ver cómo se saluda. Ya he saludado, ¿no? Sí. Sebanales. ¿Qué he saludado, Antonio? El picón de nitro en un vehículo. El picón de nitro. No, no, no. Ya sé lo que es esto. Vale, vale. Antonio, pues mira, a ver si no la dices a mí también. Pues cruzarse al picón de nitro. En el vehículo. A ver. Vamos a aclarar a los... ...cientos de seguidores de Antonio. Tengo uno solo ahora. ¡Quietanoid! ¡Quietanoid 07! ¡Qué diferencia soy yo y no me lo tengo como que aclarar! ¡Quietanoid 07! ¡Quietanoid 07! Es la misma persona con más diferente nombre. ¡Humana! Pero que hoy, pues por gentileza de... ...de Microsoft nos patrocina la partida. Junto con Digi, Telecom. Y estamos jugando con X. Eso ya no patrocina mucho. Ya. Eso y los 20 euros que he soltado. Eso es lo que más van a patrocinar. A ver, esta zorra si ha hablado con ella. ¡Ven para acá, putinga! ¡Putinga, ven para acá! No, por lo menos me ha dado algo. Obtener información bombardera. Y ahora me ha dado cosas. Me ha soltado un nitro y... Y esto que no sé... ¡Joder, Antonio! ¡Espérate! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Que salen enseguida! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé, Antonio! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Antonio, me vas a armarillar con tanto caso! ¡Hala! ¡Ya estoy! ¡Ven aquí! ¡A mí me falta un remojado aquí! ¡Pues mira a ver que salen ahí tres! ¡Ya está, Antonio! Y aquí tienes, mira, tienes aquí de estos. No, no, que ya tengo. Lo que no tengo es arma, Antonio. ¡Joder, pues ahora se la compro a ella, que te da una chisma explosiva! No sé, me ha dado cosas, pero... Es por aquí un cofre. ¡No! ¡Mira! Es más abajo. ¡Ahí! ¡Ahí pillaron! ¿Qué coño está aquí él? ¡Ah, joder! ¡Es este, el de dinero! Es que estaba por aquí. Tengo que jugar cuál es. Acaba de caudal. Es que no sé si me entra. Sí, sí, que me entra, sí. Ahí está, el dinero de kilómetros. ¿Y esto qué es, esto? ¿Qué es qué? Una granada de... ¿De cuál? ¡Ah, joder! De las de... Impulso. No es de impulso, ¿no? Es de estas electromagnéticas. Eso sí, para quitar. Es de las que crean interferencial. Para parar los coches o algo así. A ver, ¿qué es esto? Impulso... ¿Y esto la avisa? ¡Súper daño al tocar el suelo! ¡No le des, eh! ¡Cuidado! ¡Lardau! Desafío del Parama ha aceptado. ¡Bua! ¡Ya la he liado, Antonio! ¡Ya la he liado! ¡Pues cómete! ¡Qué es esto que te quita vida! ¡Pues ven para acá a cobrar un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Corre! Menos porque tengo tres botiquines. Voy a morir, Antonio. ¿Pero por qué me dejas tras así se ahorraron? ¡Qué tal, cabrón! Espérate. Me ha quedado por un coche. Quiero que... Quédate donde estés. Que voy con un coche ahora. No, me queda aquí. Que lo que no tengo es que tocar el suelo, Antonio. Vale. ¿En eso consiste...? ¿Y dónde estás? ¡Joder! Pues aquí, subido. Ven, pues... Ven conmigo. Ven conmigo. No rompas. No rompas la agua. Ven conmigo. Ven conmigo. Ya está, subido. Vale. Pues ya está. Me explico otra vez el botiquín. No, no hace falta que nos podemos... Espera. Pero haberle guardado. No, ya... No, bueno. Ya me queda otro. Bueno. Joder, pero ¿para qué le doy yo a esa puta mierda? Mira, coge este botiquín. O sea, que paso por encima de él. Ahí. Sí, ahora tienes dos, ¿no? Pero... Sí. Pero si es que además... Dura toda la partida el puto desafío. Sí, claro, claro. Claro. Ya no te has bajado el coche. Si yo no me acordaba ya ni de esa mierda. Me pasó aquel día con el comandante y ya desde entonces pues ya no había tocado a ningún lado. Pero ahora digo, bueno, será alguna cosa nueva que han sacado. Pero no era la puta mierda que ya. A ver, que vamos a ver si le montamos algo a esto para que puedas defenderte aquí en el coche. Ah, mira, voy a hacer esto aquí a ver si te vale para ti. ¿Te ha malido? Pues no sé. Depende. Espera, tú no te bajes, no te bajes. Y me quemo, y me quemo. Mira, que lo conduce. ¿Pasas acelerando por el chisme de fuego? Acelera. ¿Te ha malido? ¿O has hecho algo o no? No sé. Aquí está la música. A ver, está. Acelera el... No, pues es que solo hay que hacer una vez. Solo hay que hacerlo una vez, eh. A ver si le montas un... Un tanque. Sobrevive de ponentes, mira, es sobrevive de ponentes. A ver, el mapa. El mapa, el mapa. Para ahí no vayas, eh. Para donde está la refinería esa de ahí. Ahí, te marca una gaseñera ahí. Aquí no hay gente bala. Eh, gente... Bueno. Que no se derrumpa el coche, eh. ¿Dónde está el tío aquí? ¿Que te apareció ese atropello? Bien. No salgo ni a asomarle. Tengo la rueda pinchada, eh. Pues ponte aquí... A ver, espera. Se ha jodido aquí ya la reparación. Espera un momento, espera, espera. Espera que me curo yo. Lo que pasa es que te puedes... Para irle neumáticos, chachis. ¿No te puedes cambiar de sitio? Bueno, me puedo cambiar de coche, en todo caso, también. Bueno, espera, espera. Tengo ya que uno verde. Espera que le cojo yo y te le pongo ahí al lado. Sí, así pisas menos. Dale, si quieres. Conta. Me voy a curar los cinco que tengo de... Ay, sí, yo tengo un montón también. Ahí tienes reparación. Bueno, un poco tarde, pero... Una torretita nos venía bien. No. Está. Ahí delante de la torreta. Y a mí me hace falta... De estos. Botiquín tengo yo, botiquín. No, pero no, eso no. Cuidado, eso es un pati. Bueno, cuidado, que casi te metes ahí en el focho. Un reinicio. Y ahí, que estoy viendo ahí delante... Ah, no. Pero me falta este. Ahí. Ya estoy. Bueno, me vendí bien. Pero me falta ahora algo de... Para choques. Para choques. Cuidado, gente. ¿Le he matado? Pues no. No, parece que no. Aquí me voy a bajar. Pero bueno, no se muere nunca esa rata. Ahora. Hijo de satanás. A ver, que tengo aquí unos... Vas a por algún cardo, porque estoy un poco descardeado. Espera. Ahí, coges eso. Ahora voy a por un cardo. Voy a reparar el coche. Bueno. No, 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 no. Cuidado, que... Esos no. No, es que venía gente. Ya, pero es que eso no le dispares. Le van dos escudos, además, los cabrones. Ahí. Cardo barriquero. Y otro. Ahí hay otro cardo. Antonio, lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Pues te podías tirar todo el rato en la tirolina también, no te acabas el suelo. Claro, ya. Como tío, como tío no es mala. Ay, lo tengo. Eh, destruyo otro barril de esos de nitro, que... Tienes que hacerlo. Es nueve de diez, me ponía. Aquí. Es ese, ese es el tres de globo. Ahí, acabado. Quisne mil puntitos, Antonio. Casi paso de nivel. Vamos, que si ganamos la partida, todo ahí lesionado. Claro, pues sería, pues habría hecho el reto, Antonio. Y es que es un reto, es como un... Ya, 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 ya. Un... ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Ya, 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 ya. Ahora no es el... Un... Un challenge. Ya no sale el palabra limpio. Y este... Este salto ahí, que me meten en la tormenta. ¡Ay! Anda, que no vamos a hacer aquí. Mira, 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 es. Para el coche, no te vuelvas. Ahí, bien. Vale, ahí. Otro diez mil puntitos. Paso de nivel, Maribel. ¿Tienes ya tres botiquines? Creo que sí. Vale. Hostia, con el deflector. ¿Esto qué es? Ahí va, este morado. Bueno, pues aún así llevo dos muertos, ¿eh, Antonio? Ya, ya, ya. Y tú tres, pues oye, tengo falta de ganar la partida. Y creo que tengo los tuyos y los tengo salvados, porque se ha atropellado. Sí, pero tú, ¿qué tienes que hacer de misión? ¿Verdiente? Pues, pues... No sé si eran siete muertos ya, ¿eh? Bueno. Vamos a estar un poco ahí, tranquilos, Antonio. Eso es lo que hace falta que me vienes más de momento, ¿eh? Vale. Oye, también te puedes subir a los tejados, ¿no? A ver... Espera, no. ¡Ay, mierda! No quería coger esa. Sí, te menos cambias de deflector. Eso sí que quería cambiarme. Este que has cogido es mejor para matar gente, pero rompe menos paredes. Ya. Te hace más doña a personas y menos a edificios. Ya, pues eso es lo que quiero. A ver si sale aquí el de... Vamos, cambia. No. El mismo sale otra vez. Catorce, catorce ocho, ¿eh? Ahora sí que he pasado de nivel, Maribel. Por sobrevivir a la tormenta. Estoy en la última fase del círculo de la tormenta. Este no se ha hablado con él. Tu señora madre sigue allí, ¿no? Donde está el comandante, ¿no? Sí. Si te pongo aquí esto... A ver. Pues, hombre, técnicamente estoy en el suelo, aunque no pise el suelo. Bueno, que tú vete al coche. Creo que sí que puedes estar aquí, ¿eh? Pues si estaba habido antes la que has hecho tú... Sí, pero estaba en alto y estaba a dos metros de altura, no a diez centímetros. No sé. Bueno, quedan ya solo doce. Además, creo que te ha salido ahí un simbolito, ¿eh? Ojos del challenge que tienes que hacer. Pero que... Ah, no, eso es... Esto se me debe preguntar. Pero motos explosivos yo... Voy a quedarme aquí. Ahí, muy bien colocado, Antony. Sí, que salgo volando. No. Entonces, siete... Estamos en directo... Un escopetazo... Once, seis... Diez... Otra vez que subo... O sea, dos puntos... Nueve, cinco, ¿eh? No es diez, es nueve, ¿eh? Nueve, cinco. Bueno... Gracias, Don. Antonio, Antonio, que he volcado y me mojo. No. Me he perdido cinco de vida. Bueno, mira, mira, ya está recuperado. Y tenemos ahí dos medallones, ¿eh? No, no, esos medallones no son medallones. No, no son medallones, son los cofres. Sí, los cofres, sí. Los que he encontrado. Sí. Aquí. Mira, no te desbarranques por ahí. No, 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 es que me quedé aquí con los coches aquí que me escondo. Acamuflado. Claro. Como si fuésemos de la chatarra. Sí que hay medallones, pero no son esos, ¿eh? Hay tres medallones, veo. Sí, no, ya, ya, ya. Tres. Pasa que están en la zona. Nueve, cinco, efectivamente. Ahí más o menos están. Y por aquí veo pasos, ¿eh? Sí. Bajo, disparale. Ya le he matado, Antonio. Ahí he reventado, nos quedamos ocho o nueve. Cuidado. Cuidado, qué tal, va. Bien. Estás disparando por aquí atrás con franco tirador, Antonio. No se lo ha atropellado ahí. Ahí he atropellado, había gente, había de todo ahí. Sí. Creo que había... Pero bueno, yo he disparado. Ahí en el árbol hay un tío, he subido. Dos. Bueno, que se nos sube encima. Va. Ese ha reventado, como una rata podrida. Y ese red que ha atropellado. Mira, corona. Cinco tíos quedamos, ¿eh? Las cosas se ponen muy calientes, Antonio, ¿eh? Creo que he cogido una... Corona. La coronita. Yo no me voy a dejar a coger coronas, Antonio. Yo no quiero coronas, solo quiero ganar la partida, Antonio. Quedamos cinco. Y puede que hagamos... Sí, sí. Podemos hacer... Sí, lo malo es que nos revienten el coche, Rioseras. Ya, ya, bueno, pero... Que eso no cuentas con ellos. Claro, claro. Cuento con lo peor. Y lo peor es que no ganemos la partida. No hagas muchas acrobacias porque como me caiga del coche... Me tengo que meter dentro. Sí, sí. Mira, estás haciendo de puta madre. Llevamos nueve muertos. Yo llevo cuatro. Sin bajarme del autobús. Ahí, déjala ahí. ¡Ea, mierda! Bueno, si no me has rotado el arbusto, mejor, pero bueno. Espera. Aquí muy bien aparcado. En zona azul. A ver cómo vamos. Cinco, tres. Dos parejistas. Ya te habrán dado los supervivientes, ¿no? No le miramos. Hostia, se han quedado bien escudos. No sé si era más por él. Porque hay un tío fuera, ¿eh? Yo, desde luego, no voy a ir a buscarte. Que se muera solo. No. No, que no vuelco. Si no lo hace... Con estas rotas se puede ir a invocar. Si lo hacemos mal, perdemos, Antonio. Es sencillo. De todas formas, si encontramos a alguien, tú para el coche. Y yo le escopeteo con la torreta. Vale. Qué más fácil. Además, este es lento, pero como te queda un bombazo esto en la boca, te le jode, ¿eh? A ver si han cogido... Ah, no, pues no lo han cogido. No han dejado allí el escudo. Ha venido el señor padre en modo fantasma. Ahora no puedo atenderle, señor Rubio. Rubio. Que me mire que si no le va el YouTube, alguna cosa le pasa en el YouTube. Pues dile que es normal. Dile que es normal. Una corona por ahí suelta. 4-2, Antonio. Te lo digo todo y no te digo nada. Y quedan... ¡Hostias! Antonio, solo queda uno. Se ha debido a morir el susto. Ah, si coge la corona. No, pues no la cogen. Déjate de coronas y de coronas. No, no, a ver si la cogían ellos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma sin despeinarse! ¡Sin despeinarse! ¡Y sin bajar del autobús! Y la patrulla canina, desafío del páramo, el suelo en llamas. ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado con eso? Pues es que me ha salido que he hecho el desafío del páramo, el suelo en llamas y la de supervivirte, Antonio. ¿Qué te han dado? Pues nada, pues las gracias por participar, Antonio. ¿Qué quieres que me den? Voy a volver a la sala, eh. Venga, vamos a la sala. Vamos, vamos, vamos. Esto no se lo cree nadie. Esto no se lo cree ni el bongo. Esto se hace en un challenge bien hecho. A ver, dime el título. A ver, dime el título. El título, pues, desafío del páramo a tope. Y no sé si habrás hecho tú, porque ganar hemos ganado, no sé. Y muertos, nueve muertos, teníamos. Joder, pues me han dado aquí de todo. Tenemos nueve. Tengo diez estrellas picolín. A ver. A ver cómo voy yo de esto de superviviente. Sobrevía hasta llegar a dos siete con cinco. Bueno, me he pasado. Te he dicho siete son cinco. Y ya, pero lo malo es que es diez y ganadla. Si sofre a diez, es que es diez y ganadla. Bueno, pues. Pues, ¿cómo son las diez, Antonio? Y el root teletecco echando humo. Y te. Vamos a.